Pienas ha llovido en Sevilla, la temperatura es muy agradable, aproximadamente 24 grados y ahí tienen la alineación del Sevilla con Bullo, Blanco, Curro, Rivas, Álvarez, Francisco López, Pintiño, Álvarez II, Juan Carlos y Ruda. Mientras que por el Real Madrid juegan Miguel Ángel, Chendo, Camacho, Medgod, San José, Gallego, Juanito Ángel, Pineda, Stilic y Bernardo y se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del señor Uribe. Bien, muchas novedades como han apreciado ustedes en los dos equipos cuando empieza el partido poniendo la pelota en juego el Real Madrid donde son bajas con respecto a las últimas alineaciones Camacho y Santillana y un Sevilla donde también hay que destacar las ausencias de sus defensas Nimo desde hace ya algunas jornadas cuando se lesionó en París y de los también defensas Serna y San José. Atención a esta primera incursión del Real Madrid y primer saque de puerta del encuentro. Un líder Real Madrid que se presenta en el Sánchez Pizjuán donde tan solo el Sporting de Gijón ha conseguido arrancar un punto frente a un Sevilla que se muestra como uno de los conjuntos más homogéneos del Campeonato Nacional de Liga bien situado con dos positivos ahí está jugando ya Álvarez el central sobre Blanco el capitán veterano ya en muchas ocasiones ausente de la saneación ha habido esa falta sobre Francisco ese es Álvarez segundo y falta de Ángel falta de Ángel que ha indicado el señor Uribe Velázquez falta que se va a lanzar ahí tienen ustedes ha habido una obstrucción de Ángel sobre el jugador del Sevilla Juan Carlos y va a lanzar Pintiño atención porque los hermanos Álvarez Ruda y López están dentro del área ha rechazado Mergot para Ángel Bernardo Estilique Juanito que no controla si lo ha hecho Rivas para Pintiño Camacho que ha llegado antes Camacho sobre Ángel y ha habido falta ahora de Blanco el campo como decimos estará pesado lógicamente por las lluvias que han caído en Sevilla y aunque hoy no ha llovido no hay agua si nos da la impresión que inmediatamente se va a producir barro como consecuencia de las lluvias ahí está Mergot juega sobre San José de nuevo Mergot va a cambiar el juego hacia Camacho ha tocado López saque de banda para el Madrid Juanito incursión de Juanito que ha cortado Álvarez y ahí está ya recibiendo Pintiño Pintiño sobre Álvarez segundo Álvarez segundo y Mergot trae los jugadores de Sevilla ha cortado San José el balón para Mergot de nuevo no llegó el centro de Álvarez segundo hasta Ruda cuando ya recibe de nuevo Juanito Juanito muy largo demasiado no puede llegar Estilique y si lo hace Álvarez para Francisco Francisco sobre Juan Carlos ahí está Álvarez segundo muy adelantado hacia Ruda y ha habido falta de jugador del Sevilla Clara sobre Chendo se despreocupó del balón el jugador del Sevilla y realizó falta sobre la defensa del Real Madrid Gallego iniciando el juego de ataque del Madrid Bernardo de nuevo Gallego recupera Bernardo para el Madrid juega sobre Camacho Camacho hacia Pineda recogió Juan Carlos Juan Carlos hacia Álvarez controló bien Álvarez y observen cómo hay algunas dificultades en los jugadores para moverse Pintiño para López Álvarez en posición de remate también Ruda Ruda va a llegar no ha podido ha intentado más que rematar controlar y Pintiño a punto de llevarse esa pelota el balón sigue el juego con el error defensivo de San José ha propiciado un error defensivo esta ocasión para el Sevilla cuando ya Juanito sale jugando la pelota sobre Chendo Chendo intentando la penetración que ha cortado que ha cortado Álvarez está jugando con rapidez y con brío en estos primeros instantes Juanito para Bernardo llega Rivas a esa pelota que juega sobre Blanco ahí está López Pintiño de nuevo Blanco sobre Francisco desmarcándose Curro hacia él va esa pelota ahí aparece Curro con Juanito sobre él Pintiño Chendo que ha quitado la pelota y se la lleva Gallego Gallego acompañado por Bernardo y Pineda no va a llegar Bernardo si lo ha hecho Rivas vamos a ver si la pelota sale ha cortado Gallego Juanito Curro y Curro ha entregado al defensa del Madrid Chendo Ángel Juanito para Stilic Ángel de nuevo ha hecho lo más difícil cuando tenía el fácil desmarque de Bernardo ha intentado lo más difícil cuando Stilic estaba fuera de juego Pintiño para Francisco Rivas López observen cómo resbalan los jugadores frente a López San José Francisco Juan Carlos disparo de Juan Carlos muy desviado seis minutos y medio de la primera parte ahí tienen a Juan Carlos autor de este disparo empate a cero entre el Sevilla y el Real Madrid ahí ya está jugando Medgoth sobre Stilic Pintiño frente a él Chendo de nuevo Stilic haciendo un cierto pressing el Sevilla en esos primeros metros al Madrid vamos a ver si puede llegar Chendo si lo ha hecho Juanito y Pineda en posición de remate se entretuvo demasiado Chendo y le ha quitado la pelota a Ruda Ruda para Curro es Francisco recoge Pineda Stilic abre Stilic para Camacho San José Medgoth manteniendo ahora la pelota el Madrid San José que ha eludido a López atención porque hay hueco para el defensa Bernardo Ángel hacia Bernardo no ha podido llegar a esa pelota y si Pineda sin problemas para Bullo Bullo hacia López con él va a saltar Medgoth saque de banda para el Sevilla es Juan Carlos el que juega para Blanco Rivas y Álvarez el central los dos hermanos hoy en la alineación titular del Sevilla Pintiño Blanco Juan Carlos ha rechazado ha rechazado Medgoth el centro de Juan Carlos y la pelota si ha salido cuando llegó Pineda ya la pelota había salido ahí juega Rivas para Juan Carlos con el que sea emparejado o le busca Ángel Francisco Pintiño están muy estáticos los jugadores como ven ustedes de ahí que Pintiño tenga dificultades para encontrar un desmarque Juan Carlos Pintiño es muy difícil penetrar por ahí Curro y Francisco una vez más el Sevilla iniciando desde atrás sin perder la pelota ahora sí ha recuperado Bernardo pero tampoco Ruda pudo salir con ella jugada en el estatismo de los jugadores en esos últimos metros esperando a ver qué hace el compañero provoca que la penetración sea mucho más difícil y sobre todo soltar el balón con cierto éxito para quien lo tiene ha cortado esa pelota Juan Carlos para López se ha entretenido ya López demasiado y mucho más grave que entrego al contrario tampoco Stilic ha estado afortunado y la pelota como ven de nuevo para el Sevilla Curro Francisco ahí está Ruda apoyado por Álvarez segundo y muy pasado no llegan Juan Carlos ni López mucha ingenuidad está mostrando el Sevilla en estos últimos metros ahí está Álvarez segundo poca definición sobre la portería del Real Madrid el Sevilla que va llevando la iniciativa en cuanto a juego en estos primeros minutos de partido concretamente ya diez minutos y medio de la primera parte y el marcador empate a cero Stilic que busca Pintiño que buscan mutuamente Bernardo Ángel Medo de nuevo Ángel para Juanito ha dejado pasar Stilic 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 intentó metrés para Bernardo deja la pelota para Juanito Pineda sigue Juanito atención el centro de Juanito lo ha rechazado perfectamente Ruda estaba ahí defendiendo Ruda y ha sido el que ha rechazado atención a esa pelota que va para López y que ha cortado Medgo para Ángel Juanito el Sevilla está marcando por zonas en cuanto a su defensa Ángel Ruda intentando frenarle están jugando los dos equipos con un 4-4-2 porque en el Sevilla Ruda se retrasa bastante acompañando a Francisco Pintiño y Juan Carlos ahí Francisco es el que ha entregado esa pelota que el árbitro envió para Álvarez segundo y ha habido falta de Camacho falta de Camacho es lo que ha indicado el señor Urijo Velázquez ahí está el jugador madridista ante el árbitro y atención al lanzamiento es una buena distancia para los lanzadores un poco larga y vamos a ver entre Pintiño Álvarez y López cómo se produce el desenlace Pintiño para Álvarez y córner primer córner del partido para el Sevilla minuto 12 y medio de la primera parte con el marcador a cero y Pintiño dispuesto a lanzar este primer córner ahí toca Pintiño hacia Álvarez que ha tocado pero sin dificultades para Miguel Ángel Álvarez segundo el autor del remate Gallego ya saliendo en Madrid Gallego sobre Ángel Ángel a Bernardo atención al desmarque de Bernardo ha estado muy rápido sin embargo Ruda del que hablábamos en su trabajo defensivo evitando esa penetración peligrosísima sobre el marco de Gullo que había hecho Bernardo primer córner para el Madrid y atención al lanzamiento Juanito el que va a tocar y sin problemas para Gullo en primer término sin problemas en el sentido de que estaba solo pero llegó muy forzado a la pelota estaba totalmente solo al ir a hacerse con ese balón Álvarez segundo ha tocado para Medos y Miguel Ángel que ya juega con San José Chendo Juanito para Chendo muy largo Álvarez sobre Ruda Curro y Pintiño con la ventaja para San José y ahí recibe ya a Estilito Gallego Gallego para Bernardo Ángel San José Gallego de nuevo ahora muy lento el Madrid evolucionando para Bernardo buscando hueco y la penetración es el hombre que más está penetrando por parte del Madrid Bernardo Bernardo es el jugador con más sentido de la verticalidad con más profundidad en el Madrid en estos primeros minutos Chendo San José Bernardo y como es el que más se mueve es el que más balones recibe lógicamente para Pineda ha cortado bien Pineda aunque estuvo lento Rivas Zilique le ha adelantado Blanco a esa pelota Juan Carlos y ahí van a correr López y San José por el balón San José ha tocado para Chendo Zilique un tanto medroso en esa acción que se ha llevado la pelota Pintiño Ángel Bernardo no ha controlado y se lleva la pelota Curro Curro para Juan Carlos Ruda Ruda Pintiño le ha quitado San José bien la pelota y Francisco intentaba llevarse su balón que controló Ángel Juanito Juanito se ha desmarcado muy bien Ángel observen el desmarque del interior tiene que venir Álvarez y el que ha cortado ha sido Juan Carlos de nuevo para Ruda Pintiño vamos a ver Pintiño juega muy largo y mal sobre Francisco y San José sin dificultades ha llevado el balón no estuvo afortunado Pintiño en ese envío hacia el desmarque que le indicaba Francisco Ángel Juanito ahora si Curro parece ha ido a buscarle y muy largo vamos a ver si Chendo evita que la pelota se pierda por ahí en fondo si lo ha hecho y al saque de banda para el Madrid vemos que el Sevilla parece haber rectificado sus marcajes en un principio ya que ahora si Curro se encarga de Juanito ahí lo ven los dos Juanito controlando esa pelota sobre Pineda le ha devuelto pero estuvo muy rápido Blanco Ángel es Zilique el balón sigue en poder del Madrid es Camacho está muy dispuesto como vieron a jugar hacia adelante desde el primer momento que recibió la pelota se va a cumplir el minuto 18 de la primera parte sigue el empate a cero en el Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla y el Real Madrid Gallego Bernardo San José muy mal ha cortado Ruda esa pelota que deja para Juan Carlos Pintiño de nuevo el balón para Ruda hacia López despejó Camacho Gallego Gallego Pineda Bernardo y Juanito salen en este contraataque el balón hacia Bernardo Blanco frente a él no ha salido la pelota se ha cortado bien Blanco balón saque de banda para el Madrid Medio Juanito Stilique y Camacho llevando la pelota el Madrid aguantando en su poder Juanito le ha quitado la pelota a Álvarez Stilique de nuevo el balón para Juanito Gallego el que ha recibido Chendo atención buena posición para el disparo y ya viene el árbitro dice saque de puerta los jugadores del Madrid reclamaban de que había tocado Bullo fue una buena oportunidad para el Madrid minuto 19 de la primera parte ha invisto el disparo de Chendo en esa pelota que le dejó muy bien de tacón Gallego Pintiño iniciando de nuevo el ataque del Sevilla Juan Carlos desmarcándose Blanco que es el que recibe Blanco por Sommet God Juan Carlos para Curro Curro atención ese balón que controla Pintiño dentro del área ante el Medgo ha rechazado el holandés era un balón muy intencionado que lanzó Pintiño insiste el Sevilla es Curro San José el que despejó Gallego Zilique aguantando tal vez demasiado Zilique Medgo observen ya la cantidad de jugadores aplotados ahí en medio campo Pineda Medgo de nuevo abre sobre Gallego Pineda y Gallego Ángel controlando ahora el Madrid Juanito ante el Pintiño no ha llegado Medgo si lo hizo Álvarez Ruda sobre Pintiño Camacho junto a él Juan Carlos cambia hacia Francisco ahí controla ya Francisco ante el Chendo ha jugado bien sobre Ruda el Zilique frente a Ruda y se le fue se le fue el balón en ese regate a Ruda Llevamos ya casi 22 minutos de juego de la primera parte el partido si no es brillante si al menos se está desarrollando con un cierto nivel por lo menos a a un ritmo por momentos bastante rápido sobre todo por parte del Sevilla y manteniendo un poquito más la pelota intentando asegurarse la posición de la misma por parte del Madrid Medgo para Zilique aunque los dos equipos con muchas precauciones defensivas cuando Juan Carlos ahora lanza ese balón que ha cortado Zilique y va hacia López Chendo de nuevo para Zilique que se dobla con Medgo observen ahora Medgo adelantado y Zilique ejerciendo funciones de libre Camacho y Bernardo el que recibe Bernardo no hay nadie ahí que han ido todos los jugadores del Madrid al primer palo Francisco cuatro jugadores del Sevilla en el contraataque Francisco hacia López y algo está alta de Zilique ahí López en el suelo y ahora una falta de unas características muy parecidas a la anterior de Camacho un poquito más cerca y vamos a ver de nuevo Pintiño junto a la pelota y Miguel Ángel situando la barrera vamos a ver si Pintiño Juan Carlos finalmente Quintiño para Ruda el rechace pudo ser tremendamente peligroso de haber quedado un poco más corto y si hubiera llegado loco segundo corner para el Sevilla atención al gobernamiento ha rechazado Ángel Bernardo y de nuevo Ángel Pineda para Juanito cambia con ventaja para Rivas y ahí está Álvarez segundo sobre Juan Carlos Francisco posición de disparo ha rechazado Camacho atención Pintiño Pintiño no han llegado ni San José ni Álvarez a ese centro de Pintiño ya juega Stilic para el Madrid error de Stilic que aprovecha Blanco atención Blanco de nuevo sobre Pintiño buena posición el envío de Pintiño y López entre el defensa y el portero del Madrid ha conseguido el 1-0 para el Sevilla error del Madrid que supo aprovechar perfectamente el Sevilla en este rapidísimo contraataque ya decíamos que el Sevilla en ataque se está moviendo con mucha mayor rapidez que el Madrid y ha conseguido López en el minuto 25 el 1-0 el centro de Pintiño lo remató perfectamente con rapidez y habilidad López ya el Madrid pone la pelota en juego 1-0 para el Sevilla 25 minutos de la primera parte cuando ha habido esta falta de ruda sobre Chendo un gol a cero para el Sevilla un gol muy bonito sobre todo por la rapidez con que se ha desarrollado la jugada va a lanzar Gallego de esta falta el rechace no llega a Chendo Ángel y Pintiño y falta del jugador del Madrid entró Ángel con los dos pies por delante y ya juega el Sevilla por medio de Francisco el rechazo Gallego Rivas ahí está López el autor del gol se ha adelantado San José a Pintiño error ahora del Madrid Juan Carlos de nuevo con la pelota abre muy bien para Blanco está dominando ahora totalmente el Sevilla Blanco Juan Carlos Curro el Stilic frente a él Pintiño observen dónde está Pineda solamente Juanito ahora adelantado del Madrid Pineda y Pintiño y ha habido falta de Pintiño golpeado pero totalmente de una forma involuntaria Bernardo y Juan Carlos cuando ya se había señalado la falta de Pintiño Stilic Chendo para Angel Pineda ha tocado para Chendo la pelota si la dejas córner y segundo córner para el Real Madrid segundo córner también dos ha lanzado el Sevilla y va a ser Juanito ahí chazó Rivas ahí está Ruda Curro y el balón para Gallego no ha llegado Francisco si lo hizo Gallego Gallego Bernardo Stilic Juanito atención buena posición no se percató él tuvo más oportunidad para seguir y tirar que para lo que hizo el Sevilla y ahora ha habido falta de Stilic que hoy realmente no está nada afortunado en su juego pues más tal vez está frenando demasiado el juego del Madrid en el medio campo Pintiño no parece muy dispuesto a sacar él ahora ya sí una vez que el árbitro le hizo la indicación Álvaro el segundo Juan Carlos y había indicado fuera de juego el árbitro no así el juez de línea el árbitro ha indicado la posición ante la venta de Juan Carlos pero insistimos que el juez de línea no había levantado la bandera Ángel ha entregado mal mano de Bernardo se va a cumplir la media hora de juego del primer tiempo gana el Sevilla por 1-0 desde el minuto 25 un bonito gol marcado por López Stilic Juanito Juanito para Bernardo hay atención hay que ver mal en esta ocasión Bernardo pero sin duda insistimos que es el jugador con más sentido ofensivo en el Madrid hoy Juan Carlos para Blanco Francisco sobre López muy mal saque de banda para el Madrid Gallego Gallego el que ha recibido observen las acciones de los dos hombres de medio campo del Madrid tanto Gallego como Stilic ahora juega para Bernardo Pineda también muy retrasado Ángel mando el balón en corto para Stilic realmente es difícil jugar en ataque desde parado ha habido falta ahora sobre Chendo y va a ser Juanito el que lance se adelanta Mergos y Gullo que se ha adelantado a Bernardo Stilic con ventaja en esa pelota San José y Pintiño ha quedado San José en el suelo Pintiño indicando que pare el juego Gallego va a dar el balón a la banda para que sea atendido San José han ido los dos al suelo y se han golpeado con las botas en el cuerpo al resbalar sobre la hierba 32 minutos de juego de la primera parte cuando está siendo atendido San José insistimos haber recibido un golpe de la bota con la bota de Pintiño ahí de nuevo la jugada se ven los dos jugadores al suelo y como choca la bota de Pintiño sobre el pecho de San José ya afortunadamente para este repuesto y el Sevilla que imaginamos va a devolver la pelota al Madrid a ver qué ventas ya ha sido un chendo juega ya sobre Gallardo San José Bernardo Ángel Juanito Ángel Ángel para Camacho Pintiño Pintiño Baja baja también en apoyo de su defensa y medio campo esto propicia que Chendo se vaya hacia adelante ya que Camacho y San José en su zona se encargan de Álvarez y López Pintiño Pintiño para López ha cortado San José Francisco atención Francisco Ruda en una jugada también muy rápida al primer toque de los jugadores Juan Carlos minuto 34 y medio ha conseguido el segundo gol del Sevilla apenas nueve minutos después el Sevilla ahí está la jugada ahora observen como López penetración de Francisco cede muy bien para Ruda y Juan Carlos totalmente libre de marcaje consigue el 2 a 0 2 goles a 0 para el Sevilla minuto ya 35 de la segunda parte un Sevilla que cede bastante terreno que luego aprovechan sus rápidos contraataques sobre un Madrid muy obsesionado con la posición de la pelota pero tremendamente lento nada vertical y que prácticamente no ha inquietado a Bullo Juanito para Bernardo Bernardo ha saltado muy bien ahora y que oportunidad ha perdido el Madrid que oportunidad de gol ha tenido Ángel cuando cuando de nuevo el Sevilla sale en el contraataque ha cortado ahora Stilke un poco enrabietado ahora el Madrid tras haber encajado el segundo gol Bernardo para Gallego y ahora Bullo intervención lo que hubiera sido lo que hubiera sido el primer gol del Madrid las dos más claras oportunidades del Madrid en el último minuto primero Ángel y después Pineda ahí está Gullo que juega sobre Blanco y de nuevo la pelota sobre el guarda Pintiño Rivas para Blanco Juan Carlos López ha cortado bien ahora Medgo también lo hace Camacho Juanito sobre Bernardo de nuevo Juanito para Bernardo ha cortado Rivas y Álvarez segundo se ven ahora la posición del delantero centro del Sevilla el que sale ahí llevándose esa pelota con rapidez Juan Carlos Álvarez para Ruda jugando muy bien ahora el Sevilla Ruda y Chendo Juan Carlos disparo mal desviado ahí está Juan Carlos autor del segundo gol del Sevilla y de este disparo desviado cuando ya hemos llegado al minuto 38 de la primera parte dos goles a cero gana el Sevilla cuando ahora los espectadores no parecen muy dispuestos ahora ya sí a devolver el balón a Miguel Medgold para Gallego de nuevo recibe Medgold Medgold sobre Bernardo no puede y es cuantarlo Francisco rechazó Gallego no va a llegar Estilique si lo hace Álvarez y Bullo el que saca sobre Ruda Francisco Juan Carlos López López y Chendo se ha llevado muy bien la pelota de Chendo Pineda se ha adelantado blanco a Juanito y Curro es el que controla ahora para el Sevilla Francisco corto corto Gallego había enviado mal Francisco Ángel de nuevo Gallego y Bernardo el que cede para Medgold Juanito regateó bien a Blanco no pudo con Rivas falta contra el Sevilla Blanco y Rivas dos veteranos del Sevilla ya poco habituales en las alineaciones hoy en la defensa sustituyendo a Nimo y Serna atención al lanzamiento que lo va a hacer Camacho ha rechazado Francisco Stilic que se ha hecho con la pelota abre para Medgold posición correcta de Pineda y fuera era correcta la posición del delantero centro del Madrid cuando remató esa pelota ante la salida de Bullo un Bullo al que prácticamente el Madrid no ha puesto en apuros más que en una ocasión y resolvió muy favorablemente el remate de cabeza de Pineda ahora ya con mucha más tranquilidad el Sevilla Merced al marca 2-2 a 0 41 minutos de la primera parte ha desviado San José Burro ha entregado Bernardo Juanito abre sobre Pineda vamos a ver ha tocado Gallego Juanito Bernardo Ángel y fuera demasiados pases aunque ahora lo habían hecho bien los madridistas pero pasándose el balón de uno a otro y concretando mal nos estamos acercando al final de la primera parte con dos goles a cero favorable al Sevilla López ha entregado a San José Bernardo echando sobre Bernardo ha cortado la pelota esa Pintiño juega sobre López López y Álvarez en punta ha rechazado San José Camacho juega sobre Bernardo ha cambiado ha cambiado mal Bernardo cortó blanco San José y ahí juega ya Chendo Gallego ha cogido Curro a Pineda es lo que ha pitado el árbitro le agarró Curro cuando intentaba desmarcarse Pineda está lesionado un jugador del Madrid completamente San José ahí juega Juanito sobre Chendo ha cerrado mucho pero el balón no ha llegado a ningún compañero y sí a Blanco ahí observa a San José aunque tal vez ya agote el tiempo de la primera parte se va a cumplir el minuto 44 se retira a la banda y se va a producir el cambio va a entrar Bonet que reaparece en el Madrid después de 5 meses de ausencia concretamente desde la final de la Copa del Rey en Zaragoza ahí vuelve Paco Bonet a un terreno de juego primera intervención juega sobre Camacho el Sevilla todos los jugadores dentro de su propio terreno defendiendo en estos últimos minutos de la primera parte Medgo al que ha lanzado y Bullo que atrapó no sin dificultades Siendo y Ruda Estilique se ha controlado ya ha habido falta de Ruda sobre Estilique que es lo que ha indicado el árbitro ya llegó para Bonet Camacho Juanito de nuevo el balón sobre Camacho y a la espera del centro Pineda ha cortado Álvarez Pintiño Álvarez segundo cuando termina la primera parte a la que llegamos con el resultado de Sevilla dos Real Madrid pero ahí tienen al señor Urijo Velázquez árbitro que está dirigiendo este partido hasta el momento sin problemas sin dificultades y recordemos los goles minuto 25 un gol muy bonito de López adelantándose al defensa y portero del Real Madrid tras un centro de Pintiño y el segundo una jugada de Francisco con balón a Ruda y Juan Carlos totalmente solo envía al fondo de la red vamos a despedir momentáneamente la conexión desde el Sánchez Pizjuán y al comienzo de la segunda parte estaremos de nuevo con ustedes y a Skak 예� y alegría y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a De nuevo en directo señores les saludamos desde el Sánchez y Juan cuando ya los jugadores del Madrid han hecho su aparición en el terreno de juego para iniciar dentro de unos instantes la segunda parte. Un Real Madrid que ha hecho el primer cambio finalizando la primera parte, concretamente en el minuto 44 al retirarse ha lesionado San José y ha entrado en su lugar Bonet y que ahora ha realizado el segundo. Ahí está Julio que ha entrado en el terreno de juego sustituyendo a Pineda. Ahí está Julio con el dorsal número 15, un delantero que sustituye a otro delantero en el Real Madrid. Sigue manteniendo el mismo sistema al menos en teoría el Madrid ahora con Julio y Juanito en ataque con Ángel, Gallego, Stilique y Bernardo en el medio campo y con Bonet, Medgot, Camacho y Chendo en la defensa. El Sevilla que sale en estos momentos al terreno de juego no apreciamos cambio alguno de momento en los jugadores que ya han salido. Han cambiado algunos jugadores, los del Sevilla sobre todo sus camisetas por el barro, no así los del Madrid, al menos algunos no se aprecia. Y ahí tienen saliendo con las camisetas blancas relucientes los jugadores del Sevilla incorporándose. Un Sevilla que ha jugado con mucho más sentido ofensivo que el Madrid, que ha cedido terreno tal vez premeditadamente, dejando campo al Madrid y para tenerlo él a su vez cuando saliera en el contraataque y que le ha dado un buen resultado, al menos en estos primeros 45 minutos. El Madrid por su lado ha estado muy conservador, tremendamente conservador, también en el aspecto de mantener la pelota y en el contraataque ha salido en muy contadas ocasiones. Tan solo cuando encajó el segundo gol, tuvo las oportunidades de Ángel en ese balonal poste y de Pineda en un gran desvío de Bullo. Atención al comienzo de la segunda parte, sin cambios en el Sevilla y con los dos ya realizados en el Real Madrid. El primero por lesión de San José, entró Bonet y el segundo se ha quedado Pineda en el vestuario y ha entrado Julio. El Sevilla, el que ha puesto la pelota en juego, dos goles a cero al comienzo de la segunda parte. Y ahí el autor del segundo gol, Juan Carlos, se ha adelantado Bonet a Álvarez segundo. Y va a ser Pintiño, el que ponga la pelota en juego. Sendo, con Ruda, Nesgort, ha sacado la pelota para Stilicke. Stilicke sobre Gallego. Gallego, que sigue con el balón, eludiendo a Francisco, Bernardo, Gallego, Stilicke, Juanito. Buscando el hueco, ha rechazado a Álvarez. El disparo de Juanito. Ángel. Ruda con él, Stilicke, Camacho, Ancía Bernardo, Julio. En su primera intervención, Gallego sobre Francisco. Atención a este contraataque. Ahí está Álvarez segundo y Sendo. Y el árbitro indica que siga el juego. El ser en la actitud del señor Julio Velázquez. Indicando a Álvarez segundo que se levantara. Ya que él no había apreciado falta alguna. Ángel. Gallego. Juanito. Ángel. Bernardo. Gallego. Se ven muy estáticos los jugadores del Madrid. Medio para Camacho. Y el balón arriba. Ya ha rechazado Álvarez. Ruda. Francisco. Pablo López. Posición correcta. Atención López. Rente del área. Y ni Miguel Ángel ni Álvarez llegaron a esa pelota. Ahí está López, el autor de la jugada. Cuyo centro no fue interceptado por Miguel Ángel ni tampoco rematado por Álvarez. Gallego. Para Camacho. Se ha adelantado López. Blanco. Para López. Juan Carlos. Blanco. Está jugando con mucho más orden, mucho mejor situado el Sevilla que el Madrid. Francisco. Juan Carlos. Lintiño. De nuevo Juan Carlos. Hacia Curro. Es el que se desmarca. No puede controlar Curro. El balón para el Madrid. Y va a sacar Chendo. Sobre Stilic. El Stilic hacia Camacho va a esa pelota. Con ventaja para Bullo. Pintiño. Álvarez y Bonet. Y el defensa del Madrid. El que se hizo con la pelota. Gallego. Juanito y Ángel. Juanito y Ángel de nuevo. Y ha habido falta de Blanco. El Stilic que pone en juego sobre Bernardo. Medgoth. Acosándole Francisco. Medgoth para Gallego. Error ahí de Gallego. Rivas. Posición correcta Álvarez. Atención. Álvarez y Pintiño. Solo como jugadores del Sevilla. Y Bonet. El que ha enviado a córner. Primer córner del Sevilla. En esta segunda parte. Está rápido el delantero centro del Sevilla. En los contraataques. Y tanto él como López. Están poniendo en jaque la defensa del Madrid. Pintiño va a lanzar este primer córner. De la segunda parte. ¡Lori! ¡Lori! Y atención. El balón para Bernardo. Va a intentar llegar Bonet. Va a evitar el saque de Bándano. No tiene prisa el Sevilla, lógicamente. La verdad es que en estos minutos de la segunda parte, cinco y medio, no hemos visto reaccionar al Madrid. Teniendo en cuenta que pierde por dos goles a cero. Intentando la penetración ruda. Cortó Chendo. El cintiño. De nuevo al lanzamiento. Tanto de córner como de banda. Ahí está el brasileiro. Álvarez entre los dos jugadores del Madrid. Emparedado. Y el árbitro indica falta. Empujón de Álvarez. Tal vez sobre Gallego, el que estaba delante. Emparedaron entre Gallego y Melgor. Al delantero centro el seguido. Al delantero. Tílique. Juanito. Gallego. Bonet. Melgor. Le aludió bien a Blanco. Sigue Melgor. Disparo. Fuera. El holandés más adelantado en esta segunda parte. Contando con la presencia de Bonet. Y el apoyo de Unchendo. Que está más adelantado. Bonet y Álvarez. Lo que. Duda que no ha podido llegar a esa pelota. Que sí lo hizo Melgor. Ángel. Bonet. Ha entregado mal. Para Álvarez. De hermano a hermano. Álvarez segundo. Quintiño. Y falta de Camacho. Se va a cumplir el minuto 8 de la segunda parte. Sigue ganando el Sevilla por dos goles a cero. Quiso sorprender. Quintiño a la defensa del Madrid. Pero no lo consiguió con Miguel Álvarez. Gallego. Bernardo. Chendo. Chendo. Ángel. Ha eludido bien a Álvarez. Bernardo. Medgo. Chilique. Chilique. Intentado volverle. Pero con toda la ventaja. Para Buche. Ha tocado Chilique. Con ventaja para López. Contra el Camacho. Ha cortado Bonet. Chilique. Chilique. Ha intervenido prácticamente en juego. Atención López. Pintiño. El balón fuera. Aunque había fuera de juego. Ha indicado el árbitro. De Ruda. Fuera de juego de Ruda. Cuando Pintiño. Realizó el centro. Estaba en posición antirelamentaria. El número 11 del Sevilla. Bernardo. Sobrechendo. Medgo. Gallego. Ha cortado Álvarez primero. Y ahí sale el libro del Sevilla. Juan Carlos. Para el otro Álvarez. Bonet al cruce. Ha llevado muy bien la pelota Álvarez. Atención. Y tercer gol del Sevilla. Rechado por López. El 3 a 0 del Sevilla. En esa bonita penetración. De Álvarez segundo. Minuto 9 y medio. De la segunda parte. Cuando el Sevilla ha conseguido su tercer gol. Muy bonita. Muy bonita. Ahí ven la penetración de Álvarez. Que eludió la dura entrada de Bonet. No llegan Ruda y Chendo. Y sí López. Que marca el 3 a 0 para el Sevilla. 3 a 0. Minuto 10. Ahí de nuevo la jugada. El centro de Álvarez segundo. Y observen a López totalmente solo y desmarcado. Que consigue el 3 a 0. Minuto 10 de la segunda parte. Ha dedicado falta de Chendo. El árbitro. El segundo en el jugador del Sevilla. Curro creemos que es. Es el que se duele ahí del suelo. El público lógicamente vibrante. Con la actuación del Sevilla. El señor Uribe Velázquez. Que ahora sí autoriza ya al masajista. De los blancos. Para entrar en el terreno de Sevilla. No es curro el jugador. Que está caído. Tampado por el masajista. Es difícil. Su identificación. Y es el mayor de los Álvarez. Efectivamente. Álvarez primero. Era el jugador que estaba en el suelo. Ya Bullo poniendo la pelota en el juego. Ha cortado Gallego. Le quitó la pelota a Juan Carlos. Pintiño. Pintiño. Hacia el desmarcado Francisco. Cortó Camacho. Bernardo. Pintiño. 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 Ya ha habido falta. Ahora una entrada dura. De Pintiño. Es una falta de tarjeta. Efectivamente. Primera tarjeta del partido. Para Pintiño. Por esa entrada de Stilic en el minuto 12 de la segunda parte. El propio Stilic va a sacar bien el Omedgo. Y es Julio. Parece la última distancia al que va a tocar. Especialmente. Julio que va a lanzar directamente a puerta. Por el de Marrera. ¡Pintiño! Stilic para Medgos. Bonet. Y Rivas. Cortó Medgos. Julio. Juanito. Medgos. El que ha rematado. Balón para Bullo. Ahí están de nuevo Álvarez y Bullo. Con los defensores madridistas. Bonet. Envió para Chendo. Camacho. Gallego. Ángel. Medgos. Julio. Ángel para Bernardo. Y ha enviado a córner. Rivas. Primer córner del Madrid. En la segunda parte. Está el Madrid muy impreciso. Muy poco dominador. El Sevilla dejándole el terreno. Está mucho más rápido. Que haya quedado López. Ligeramente tal vez golpeado por Camacho. Que no le vio venir por detrás. ¡No! 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 Que va a sacar sobre Julio. Pintiño ha tocado enviando a córner. Segundo córner del Madrid. ¡No! 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 Ha rechazado Álvarez. El Madrid acosando ahora continuamente sobre la portería del Sevilla. Pero sin crear peligro. Juan Carlos. Luda. Lichendo. Ángel. Se ha llevado la pelota arriba. Se ha enviado para Juan Carlos. Loce. De nuevo Juan Carlos y Pintiño. El público coreando los pases del Sevilla. que con el 3 a 0, lógicamente, juega con mucha tranquilidad. Y sin ningún apuro. Ha rechazado Bonet. El Sevilla sigue en posición de la pelota. Ahora el balón es para el Madrid. Bonet. Zilicke. Medgor. Para Ángel. Camacho. Camacho sobre Ángel. Rivas al cruce. La pelota ya ha salido. El árbitro. Ha indicado. Saque de puerta, efectivamente. El jugador de Rivas reclama la falta. Pero no. La pelota se le fue a... A Ángel una vez que cayó Rivas. Chendo para Stilicke. Ahora la pelota. Y llevamos ya 18 minutos de juego de la segunda parte. Gana el Sevilla por 3 goles a 0 al Madrid. Julio se lleva esa pelota. Atención al centro. El jugador de Madrid en posición de remate. No ha llegado Juanito. Ángel gol. Gol del Madrid. Conseguido por Ángel. En el minuto 18 de la segunda parte. Muy bonito el empalme de Ángel. La penetración de Julio. Y el centro que no llegó Juanito. Rematado directamente por Ángel. Tres goles a uno. Minutos 18 y medio. Ahí vemos el gol. Como Juanito no llega. Tampoco Bernardo. Y Ángel. Manda directamente al fondo de la red. Pero un balón. Tremendamente difícil para el portero. Prácticamente imposible de parar. Ha caído el jugador del Sevilla. Ruda. Mendo la impresión de que fue. Y tarjeta amarilla. Le indica al árbitro por simular penalti. Tal vez sería bueno si podemos ver la jugada. Pero el árbitro no solo no aprecia falta. Sino que muestra tarjeta amarilla. Por simular penalti. Julio y Rivas. El balón para Bulle. Bernardo. No hay portero. Pero tampoco ha podido disparar. Acosando ahora el Madrid. Ha rechazado Juan Carlos. Ruda. Para Juan Carlos. 3-1. Partido bastante competido. Y ahí López y Camacho. Y falta del jugador del Sevilla. Empujona Canoche. Medos. Sobre Gallego. Ángel. Ella tuvo una gran oportunidad el primer tiempo. Y estrechó el balón en el palo. Y que ahora ha conseguido el gol del Madrid. Camacho. Ángel. Bernardo. Medos. Y Julio. Que no llega al salón. Que sí intercepta a Bulle. Ruda. Sobre Pintiño. Ahí tiene a Bulle. Pintiño y el desmarque de Álvarez. Ha cortado Camacho. Medos. Ángel. Y es Tilique. Juanito. El balón para Gallego. Tilique de nuevo. Gallego y Francisco. Y falta. Contra el Sevilla. Atención al lanzamiento. Cuatro jugadores del Madrid dentro del área. Bonet y Medos. Bonet y Medos adelantados. Juanito el lanzamiento. Y es Medos el que disparó. Bonet. Bernardo. Estilique. Va que le van a dar para el Madrid. Julio. Estilique el que ha cortado. Se ha llevado esa pelota a Ruda. Bernardo. Gallego. 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 Estilique ha enviado para Pintiño. Se ha sacado muy bien esa pelota a Pintiño. Le quitó bien Chendo. Estilique. El Madrid enrabitado. Ahora falta. Contra el Sevilla. De nuevo. La falta. El Madrid acosando continuamente. El Sevilla ha perdido el sitio. En el campo. Ya. Sus hombres de medio campo están tremendamente retrasados. Prácticamente con los defensas. Y eso hace que todos los balones rechazados vayan a los jugadores del Madrid. Un Madrid que ahora está mucho más rabioso. Está corriendo más. Está peleando más la posición de la pelota. Ha rechazado Ruda. Chendo y López. Vuelta, Álvarez. Y Camacho. El cambiado. Fuera de baño. Vamos a ver si el público devuelve la pelota. Y será blanco. El que la ponga a jugar. Para Camacho. Álvarez. Y Rivas. No hay ningún jugador de Sevilla. En busca de ese balón que Medgod ha entregado a Miguel Ángel. Chendo. Pobre Ángel. Gallego. No hay nadie arriba del Madrid. Nada más que sílique. Están todos los jugadores ahí en medio campo. Juanito. Gallego que no llega. Y Rivas. El que envía fuera de banda. Minuto 24 y medio de la segunda parte. Sevilla 3. Real Madrid 1. Bernardo. Bonet. Un disparo muy desviado. A cargo de Bonet. Que reaparece hoy. Que debuta en el Campeonato Nacional de Liga. El Madrid con prisas. Lógicamente. Y vamos a ver. El delegado de campo. Hacia el que viene el árbitro. El señor Uribe Velázquez. Dando algunas indicaciones al delegado de campo. A ver algunos objetos que están cayendo sobre las porterías. Bonet. Se ha llevado esa pelota. Pero ha habido falta de faltada. Gallego. Abre para Chendo. Bernardo. Bernardo. Muy bien. La pelota tal vez ha desolido fuera. Porque si no es una falta. Que no se entiende muy bien. La que ha indicado el señor Uribe Velázquez en este momento. Ahí. Tiene un jugador de Sevilla. Calentando. Los hombres del banquillo de Sevilla. Son Montero, Moisés, Santi y Paco. Moisés. El hombre que va a entrar en el terreno de juego. Chendo. Chendo es el que ha desviado. Ángel Chendo. Netgo. Acosado. Envio a... Miguel Ángel. Estilique. Para Julio Gallego Álvarez frente a él Ángel Ha rechazado Curro Camacho Juanito Y valores arriba Pero hoy ha rematado bien Julio Pero hoy no está Santillán Especialmente Moisés va a entrar ahora en el terreno de juego Porruda en el Sevilla Minuto 21 Minuto 27 De la segunda parte Moisés porruda Cambio en el Sevilla Primero que se produce Y el Madrid que ya hizo los dos Es Moisés un hombre más ofensivo Que ruda Aunque vamos a ver Con qué misión ha salido al terreno de juego En estos 17 minutos que quedan de partido Álvarez se adelantó a esa pelota Había salido ya Saque de banda para el Madrid Saque de banda para el Madrid 28 minutos De la segunda parte 3 a 1 para el Sevilla Cuando juega Bernardo Sobre Stilicke Abre para Camacho Camacho y Juanito Rivas al cruce Saque de banda para el Madrid Ahí está Juanito Ha habido empujón de Julio Sobre el defensa del Sevilla A pesar de lo que él diga Y se dejó caer posteriormente Y se dejó caer posteriormente Gallego Hacia Camacho Ha cortado López Está trabajando muchísimo López Además de haber marcado dos gols Gallego Con esa pelota Juanito Bernardo Ha salido Bernardo Y es Chendo Ante el Moisés Ha rechazado Álvarez Moisés No ha salido la pelota Pintiño Ahí se le incorpora Francisco Álvarez Que no ha controlado Y sí lo ha hecho Bonet Juanito Los ataques Van de un Área a otro Porque no De un portero a otro Ya que Los guardametas La verdad es que No están interviniendo Demasiado Han encajado Tres goles Miguel Ángel Y uno Bullo Y tan solo Una gran intervención De Bullo En la primera parte Pintiño Ha rechazado Gallego Ha rechazado Gallego Pintiño para Álvarez Bonet Juan Carlos Atención Juan Carlos Para Juan Álvarez Se desmarcó bien Y ahora Miguel Ángel Si ha estado Muy rápido y seguro En su salida Antes del desmarco de Álvarez Álvarez segundo Cuando se cumplió el minuto 31 Se produjo esta jugada De ataque Sobre la portería De Miguel Ángel Es el segundo Es el segundo córner De Sevilla En este segundo tiempo Al lanzamiento Pintiño Y ha rechazado a punto Gallego De meter el balón En su propia puerta El propio Gallego El que juega ahora Para Julio Ha habido falta de Pintiño Es Filipe Jugando ya al Madrid En ataque Para Bernardo Está mucho más estático Ha bajado En su juego En esta segunda parte Filipe No llega Medgod Y el balón Para Juan Carlos Cambia sobre Moisés Álvarez Y Moisés Echendo Ya ha quitado la pelota De ha habido falta Del jugador de Inseguro Bernardo Sobre Medgod Sobre Medgod Julio Ángel Estil y que posición correcta No ha llegado Julio Y el remate Evidentemente el Madrid Intenta esos balones altos Pero luego Hoy Tiene un hándicap Muy importante En ese juego Que es La ausencia De Santillano Bonet Ha habido falta de Álvarez Ha entrado Peligrosamente a Bonet Y tarjeta amarilla Realmente ha estado muy acertado ahí El señor Uribe Velázquez Porque la entrada fue peligrosa Con los tacos por delante Cuando el jugador iba a despejar Parece que afortunadamente El golpe no ha sido muy fuerte Sobre Bonet Y ahí está ya Recibiendo Bernardo Medgod Bernardo de nuevo Recibiendo su disparo Que controló bien Buyo El balón directamente al Madrid Medgod Juanito Spilique Ha rechazado Álvarez Y ahí recoge López Para Pintiño De nuevo López Pintiño Ha recuperado el brasileño Curro Francisco Hacia López Gallego Junto a él Y ha cortado Bonet Blanco Moisés Y Bonet Que ha enviado al córner Tercero Para el Sevilla En esta segunda parte Cuando estamos ya en el minuto 35 Y sigue el marcador de Sevilla 3 Real Madrid 1 Pintiño Una vez más al lanzamiento Y Miguel Ángel Ante Moisés Que controló perfectamente Ángel Iniciando el juego Ataque del Madrid Sobre Gallego Cambia Para Medgod Que ha abandonado prácticamente Sus misiones defensivas Pero en esos balones Todavía el Madrid No ha tenido prácticamente acierto Se ha llevado ahí Bien Moisés Pero muy largo Toda la ventaja Para el portero del Madrid Ángel Stilique Bonet Para Medgod Le ha empezado a volverle Y cortó Rivas De nuevo la pelota Para el Madrid Gallego Bernardo Stilique Bonet Ángel Sobre Bernardo Le ha querido volver Y ha contado muy bien Sigue la pelota En poder del Madrid Ha cortado ahora Pintiño Atención a la salida Del contraataque Pintiño Moisés Álvarez y López Cortó Camacho Ahí recoge Moisés Juan Carlos Y Rivas Lanzamiento para Curro Curro Y Álvarez Segundo Rondeado Fuera De banda Chendo Aunque el árbitro Debió apreciar Que la pelota Golpeó Sobre el delantero Sevilliza Ya que puso La pelota En juego El Madrid El Stilique Para Gallego Gallego Julio Y Juanito Posición Correta Juanito Atención Fuera Disparó ya Con muy poco ángulo Juanito Pero además El balón se le fue alto Había sido Tal vez El primer contraataque Que le salía Directamente al Madrid Es Álvarez Primero Observen de nuevo La jugada El contraataque Llevada Por Gallego Juanito En posición correcta Y su disparo Que se le va alto Bien Álvarez Tal vez se hizo daño Al ir al suelo Y se va a producir El segundo cambio Va a entrar Montero En el Sevilla Por Álvarez Segundo Ahí está Montero Por Álvarez Segundo Segundo cambio En el Sevilla Y anteriormente Entró Moisés Por Ruda Cuando Se va a cumplir El minuto 39 De la segunda parte Seis minutos Para el final Del partido Y sigue ganando Sevilla Por tres goles a uno Curro no ha podido Contrar ese balón Ahí lo recoge Lo recoge Rivas Para Moisés Quintiño López López En ese autopase Que ha cortado Bonet Y ha cortado Ángel La pelota Aunque quedó El jugador del Sevilla En el suelo Bernardo Para Juanito Cortó Curro Álvarez Curro Vamos a ver si el Sevilla Echa la pelota fuera Para que sea atendido O no Pintiño Decide seguirlo Los jugadores de Madrid Se quedan parados El autopase de Pintiño Y controla Miguel Ángel Falta ahora de Pintiño Y vamos a ver Si Francisco ya se incorpora Efectivamente Cuando el Madrid Juega por medio de Stilic Estamos en los últimos Cinco minutos del partido Con 3 a 1 Para el Sevilla El Stilic Sobre Bernardo Ha habido Falta De Juan Carlos Y tarjeta amarilla Han sido Pintiño López Juan Carlos Y Álvarez Segundo Los cuatro jugadores de Sevilla Que vieron tarjeta amarilla En esta acción En esta ocasión Pues La falta de Juan Carlos Sobre este hombre Bernardo Y va a sacar Camacho Ahí está Moisés Atención a la salida De López Ahí como recibe López Boneta al cruce Y el disparo Gol Gol de López Cuarto gol De Sevilla Y tercero de López En ese durísimo disparo Que no pudo atajar Miguel Ángel Cuatro goles a uno Minuto 41 Marcado por López López Se ha convertido En el gran goleador De la noche Con este Tercer gol suyo Particular Que vemos de nuevo Cuarto para el Sevilla Observen el durísimo disparo Que logra tocar Miguel Ángel Pero no Desviar Cuatro goles a uno Tres goles de López Cuando estamos ya A tres minutos Del final del partido Durísimo correctivo Al Real Madrid Que llegó aquí a Sevilla Como líder No sabemos Dónde ha ido el balón Tampoco los jugadores Y va A poner en juego De nuevo el Madrid Después de haber encajado El cuarto Dos minutos y medio Para el final Cuando López La figura Hoy del Sevilla Que lleva esa pelota Que juega sobre Montero Y Bonet El que ha cortado Para el Madrid Tílique Julio Julio sobre Juanito Encontrándose Una vez más Medos Julio El remate De Julio Salió muy desviado Mientras los aficionados Locales Celebran con júbilo La victoria Sobre el Real Madrid Una parte De los graderíos Como el público Corea En nombre de Sevilla Sevilla Celebrando el triunfo De su equipo Sobre el Vigo Siendo Ha cortado El balón Para el Sevilla Ahí está Montero Sobre Pintiño Minuto ya 44 El balón Para atrás Y ahí ya de nuevo Pintiño El que juega Sobre Rivas Blanco Juan Carlos Intenciones ofensivas El Sevilla Agotando el último minuto López Carlos Ha perdido Para Ángel Medos Gallego Estilique Juanito Y Ávila Falta Zancadilla De Álvarez A Estilique Y tarjeta amarilla La quinta tarjeta Que ven los jugadores Del Sevilla Con esa zancadilla Ahora De Álvarez Sobre Estilique Se ha cumplido ya El minuto 45 Imaginamos Que una vez Que se lance la falta El partido Va a concluir Con muy poco tiempo De esto Va a ser Medgo El que Intenta El lanzamiento El partido Prácticamente concluido La victoria Del Sevilla Por cuatro goles a uno Sobre el Real Madrid Que hoy Ha causado Una pobre impresión En el Sánchez Pizjuán Y un Madrid Donde la ausencia De Santillana En ataque Se nota demasiado Final del partido Triunfo Del Sevilla Por cuatro goles a uno Un triunfo Totalmente justo Sobre el líder Sánchez Del Sevilla Lozano El